Ahora, tengo un par de ilustraciones que serán muy conocidas para ustedes, pero permítanme decirles a qué nos referimos. ¿Eso significa que debes ir a dormir? Y esto. ¿Eso significa que es hora de levantarse? Dirás, bueno, eso es acondicionamiento. Claro, hasta cierto punto lo es, pero hay algo innato, algo inherente al sonido que te comunica lo que debes estar haciendo. Y a esto se refiere la escritura, que aun cuando usas la trompeta hay que hacerlo muy claro y evidente para que la gente entienda lo que debe hacer. Y creo que aquí es donde la gente se ha confundido en la actualidad. Piensan que la música no importa. Dicen, mientras la letra sea buena, no importa la música. No, la escritura dice que es claro que la música encierra su propio mensaje, hablaremos de eso. Pasen al versículo 11 del capítulo 14 y verán que Pablo va aún más allá. Dice, si yo ignoro el valor de las palabras, ahí la palabra en griego es muy interesante. Es la palabra dunamis, lo que significa es poder. Pablo usa eso en Romanos 1.16 donde dice, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque es, ¿qué? Poder, el dunamis de Dios para salvación. Aquí se usa la misma palabra. Y lo que creo que Pablo quiere decir es que el lenguaje tiene enorme poder. Y lo mismo sucede con la música. Quizá han oído decir, palos y piedras podrán romperme los huesos, pero las palabras no me pueden hacer daño. Será una frase muy bonita, pero no es cierto. ¿Por qué? Hay adultos aquí presentes que cuando eran jóvenes, alguien les dijo algo que los lastimó profundamente y aún no lo has olvidado. Las palabras encierran poder. Y cuando la escritura dice que las palabras tienen poder, creo que también están diciendo que la música encierra tremendo poder. ¿El mundo sabe eso? ¿Alguna vez intenta ver la televisión sin sonido a ver cuánto provecho le puede sacar al programa? Ellos saben que el sonido ejerce un enorme poder sobre el oyente. Les voy a mostrar un par de libros muy interesantes. Este se llama El mundo es sonido. El mundo es sonido. Este es un libro secular y la mayoría de las citas que les voy a mencionar, y las etiquetaré, pero la mayoría de las citas no proceden de cristianos. No estoy tratando de usar personas que estén de acuerdo conmigo desde una perspectiva cristiana, sino personas del campo secular, particularmente los que están en comunicación, que saben lo que está sucediendo en este campo de la música. ¿Por qué este hombre dice que la palabra logos, en el principio era el verbo, en el griego también significa sonido? Sonido, muy importante. Y dice que el descubrimiento de que el espacio está lleno de sonidos se hizo con radiotelescopios modernos. El universo está lleno de sonido. El sonido de nuestro sistema solar es precisamente el sonido de nuestra música terrenal. Toma nuestros principios musicales que usamos para producir música en nuestras iglesias, principios basados no solo en la palabra de Dios, sino en buenos principios musicales, este hombre dice que el sistema solar está construido sobre los mismos principios. Incluso dice que 74 de los 78 tonos creados por las proporciones planetarias pertenecen a la escala mayor. Así como tenemos una escala mayor de la música, dice una configuración que ninguna casualidad en el mundo podría explicar, y es evolucionista. Pero reconoce que no es posible que eso pudiera haber sucedido por casualidad. De ninguna manera. Dice, el espectro de sonidos de los seis planetas visibles, incluyendo la Tierra, cubre ocho octavas casi idéntico al alcance de la audición humana. ¡Qué interesante! Que el sistema solar esté construido sobre los mismos principios que el registro auditivo tuyo y mío. Y luego dice que la armonía es la meta del universo. Dios lo ha diseñado así. Los científicos con radiotelescopios han encontrado un hoyo negro en el espacio. Un hoyo negro canta el si bemol más grave. Un gran observatorio de rayos X ha fotografiado el gas caliente alrededor de un hoyo negro supermasivo en el espacio. La intensidad del sonido es comparable con el hablar del humano. El hoyo negro emite un si bemol 57 octavas abajo del do central del piano. Saben que la estrella está emitiendo un si bemol. Esta es la imagen del hoyo negro y puedes incluso observar el sonido que emite. Aquí está otro libro. Se llama Médico musical para el futuro. Este es un libro al estilo de la nueva era. Pero de nuevo, creo que el uso de estas citas hace que sea tanto más válido que si solo citara cristianos. Este libro dice que todo se encuentra en un estado de vibración y comunica algo, todo. Incluso dice que existe armónica en una piedra y las mismas leyes que hicieron la piedra nos hicieron a ti y a mí. Y de nuevo, lo dice un evolucionista que reconoce que en toda la naturaleza existen los mismos principios. Cuando Jesús entraba a Jerusalén y lo aclamaban, los fariseos protestaron, no permitas eso. Y Jesús dijo, os digo que si estos callaran las piedras clamarían. Y luego en el último capítulo de Josué, Josué dijo al pueblo, He aquí, esta piedra nos servirá de testigo porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra Jehová vuestro Dios. Dios podría usar las piedras como un reproductor de DVD. Y creo que si reconocemos eso, entonces tenemos que entender que es Dios quien ha hecho estas cosas. Y lo que debemos descubrir entonces es qué es lo que es agradable para Él. Porque la palabra comprobando significa poner a prueba. Dios quiere que pongamos a prueba las cosas. Algunos dirán, si haces eso, lo estás juzgando. No, juzgar es sentenciar a alguien o algo. Y aun cuando la Biblia nos pide que hagamos eso en ciertos casos, aquí no se refiere a eso. Dios quiere que pongamos a prueba las cosas. Ponemos a prueba todo lo demás y creo que debemos poner a prueba la música también. Y esa música debe ser qué? ¿Agradable a quién? ¿A quién? Al Señor. Tantas personas dicen, esto es solo un asunto de preferencia personal. ¿A ti te gusta tu estilo de música? A mí me gusta mi estilo de música. ¿Quién puede decir que una es buena y la otra es mala? Espero que antes de terminar estas tres sesiones hoy puedan comprender que esa es una filosofía mundana que no cabe en círculos cristianos. Existen principios que Dios ha establecido en cada área de la vida y una de esas áreas es la música. Pero, como la gente no está comprobando lo que es agradable al Señor, se han tragado la idea de que la música es amoral. A veces lo pronuncien de otra manera, pero la misma palabra, a veces dirán que la música es neutral, en otros casos dirán que la música es no moral. Esta es una filosofía básica que debemos confrontar porque considero que esta es la raíz del problema de lo que muchos llamaban música cristiana contemporánea en la actualidad. Porque lo que están diciendo es que no existe música buena ni mala. Dicho sea de paso, ninguna generación ha creído eso hasta la presente. Revisa el asunto históricamente. Puedes regresar hasta donde desees. Y ninguna generación, incluso les daré algunas citas que se remontan hasta el Antiguo Testamento, al tiempo de Moisés, que mostrarán que de ninguna manera es posible que la música sea amoral ni que no exista música buena o mala. Y esta idea de que no existe música buena o mala viene de la gente de MCC que quieren que se acepte de todo. Porque hablas con ellos y dicen, pero a mí me gusta. Permítanme hacerles una pregunta. ¿El hecho de que te guste significa que es bueno? No. Hay muchas cosas que me gustan, pero no las hago porque son malas. Otros dicen, a mí no me gusta. Algunos me dicen, tú te opones a la música rock porque no te gusta. Eso no tiene nada que ver. O en este campo de la MCC especialmente dicen, pero a mí me bendice. Miren, esta no es una pregunta capciosa, pero ¿el hecho de que les bendice hace que sea bueno? No. Algunos me han dicho que les ha bendecido Jesucristo Superestrella. A propósito, yo creía que eso iba a desaparecer hace años y ha vuelto a aparecer en la televisión en Semana Santa. Ha vuelto a ser muy popular. No ha perdido fuerza porque es una doctrina falsa en un falso Cristo. Ahora, aun cuando les hubiera bendecido, yo dudo de esa bendición, pero si les hubiera bendecido por eso Superestrella es algo bueno. Donde María Magdalena en su canto en esa obra, se supone que en la obra ella es una prostituta, y en su canto que se llama No sé cómo amarle, ella dice de Cristo, él es un hombre, solo un hombre, y he tenido tantos hombres antes, y en muchos sentidos, él es solo uno más. Hablando de Jesucristo. Amigos, esa es una blasfemia terrible, pero algunos me han dicho que eso les ha bendecido. Algunas personas se han salido de mis sesiones enojados conmigo porque digo que Superestrella tiene algo malo. Ah, el problema es que han tratado de sostener que la música es amoral. He consultado varios diccionarios, permítanme citarles uno de ellos. Se trata de un diccionario secular y dice amoral significa incapaz de distinguir entre el bien y el mal.